Marilberto Delgado nos comparte la siguiente foto que tomó en una casa abandonada donde se escuchaban ruidos extraños, en ese lugar ocurren eventos paranormales bastante aterradores, lo que registran las escaleras es bastante impactante, vamos a ver este documento y y y y y y y y y Nuestra seguidora Juan Hernández del Estado de México nos comparte la siguiente imagen que tomó después de que un autobús tuviera un pequeño accidente en la carretera, lo que se registra en una de las ventanillas es impactante, vamos a verlo Paulina de Arte nos describe que la siguiente foto fue tomada por su mamá en su antigua casa, nos comenta que ese día ella se encontraba completamente sola hasta que encontraron algo sumamente aterrador, vamos a ver el documento Natalia Rangel de Colombia nos comenta que la siguiente foto se la tomaron cuando tenía apenas 13 años, cuando revelaron la fotografía se dieron cuenta de algo bastante extraño y aterrador que estaba detrás de ella, vamos a verlo Asiocensiva Unos con un pollo que estaba en común El 1 de julio Quanta es la segunda foto El 1 de julio Quanta es la segunda foto La foto Emili Villegas nos comparte la siguiente fotografía, nos comenta que uno de sus primos la tomó en un panteón mientras arreglaman una cripta, al revisarla se dieron cuenta que algo bastante extraño parece observarlos en el fondo de aquel lugar, vamos a ver este documento Nuestro seguidor Edgar Jacobo nos describe que el siguiente video lo tomó por curiosidad en el panteón Guadalupe dentro de su capilla donde hay algunas criptas la actividad paranormal que se registra adentro es bastante impactante, vamos a verlo Se cayó, esto me espanto, vamos a levantarlo, aunque no quiera Si me espantaste, si Vamos a acomodárselo, no se como lo dejaría No, es que si no esta bien puesto Vamos a entrar aquí, vamos a ver que esta bien Miren, para que vean como se ve Uy, ojale Se cayó Se cayó Se cayó Esto me espanto Vamos a levantarlo Pues aunque no quiera Si me espantaste, si Vamos a acomodárselo No se como lo dejaría Nada más que si no esta bien puesto Carlos Jiménez Sánchez de Ciudad del Carmen Campeche nos comparte el siguiente video que tomo en un circuito cerrado de su trabajo, lo que se ve es bastante impresionante, este es el documento El documento segundo Lo dejó Lo dejó Lo dejó Lo dejó Lo dejó Tengo Lo dejó Lo dejó Lo dejó Ahí está. ¿Se movieron todo? Se movieron todo, ¿cómo te digo? Haber temblado. Haber temblado, ¿ah? Ajá. Un movimiento de la tierra. Daphne Nomi Ruiz de Aguascalientes nos describe que el siguiente video lo tomó con un amigo a altas horas de la madrugada. De la nada en la oscuridad aparece y desaparece una persona que parece dirigirse hacia ellos. Vamos a ver este impresionante documento. El tiempo se me fue, tal como llegó. Y te fallé, te hice daño, tantos años yo. El tiempo se me fue, tal como llegó. Y te fallé, te hice daño. Tantos años yo. ¡Suscríbete al canal! Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.